El diario La República publica hoy dos preguntas con respuestas en una encuesta que realizara el Instituto de Estudios Peruanos a la gente de Lima y fuera de Lima sobre un tema bien específico, seguridad ciudadana. Y la pregunta es la siguiente, ¿considera que la seguridad de la provincia donde usted vive está mejor, está igual o está peor que hace 12 meses? Una encuesta reciente, de ahorita, de ahorita. A ver, esto es para la gente de otras provincias que no sea Lima. La respuesta es, está mejor, 12%. Está igual que hace un año, 35%. Está peor, 50%. No sabe, no opina, anda en la nube, 4%. Para la gente que vive en Lima, vive en Lima, considera que la seguridad en Lima está mejor, está igual o está peor que hace 12 meses, o sea, hace un año. Mejor, 5%. Igual, 16%. Peor, 78%. No sabe, no opina, 1%. Mira tú. 78%, o sea, casi 80%, o sea, casi 8 de cada 10 personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos que viven en Lima, dicen que Lima está peor, peor que hace un año. O sea, hace un año que arrancó la gestión de López Aliaga, porque López Aliaga arrancó el 1 de enero del año 2023. Estamos ahora a 9 de febrero del año 2024. Tiene año y alguna semana más la gestión y la gente de Lima dice, un fracaso. Parte del fracaso de la seguridad o de la inseguridad ciudadana tiene que ver con López Aliaga y con su clarísima y evidente falta de capacidad de liderazgo y su nula sensibilidad frente a este problema. Y un plan de acción que también está en el nivel de la nulidad total. El que llevó a Renzo Reyardo, deteniente, alcalde o primer regidor, precisamente para vendernos el cuento de que el especialista más mediático en tema de seguridad ciudadana iba acompañándole en su plancha porque esa iba a ser una decisión de su gestión para darle guerra a la delincuencia. Cero, cero de nota. Eso de alto al crimen debe funcionar en su programa porque en la municipalidad no funciona para nada. Eso alto al crimen parece una buena propaganda, por supuesto, para vivir de algo, pero en su condición de teniente alcalde y formando parte de la gestión municipal, el alto al crimen no es alto a nada. Pero vuelvo a insistir, es solo parte de la responsabilidad de la municipalidad. La otra responsabilidad la tiene el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Gobierno de Otaro, el Gobierno de Dina Volvarte, el Congreso de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, claro, todos ellos tienen responsabilidad. Pero nosotros hemos elegido un alcalde que nos ha metido el cuento de que vamos a llegar a Lima, a una ciudad a ser convertida en potencia mundial. Y ha dicho varias cosas. Una de ellas ha sido precisamente delincuencia cero. Recuerden, hambre cero, estoy bien, Tania, hambre cero, delincuencia cero, corrupción cero. Han sido los únicos cero. El único cero es cero de nota en su gestión. El único cero que ha conseguido es en la evaluación de su gestión. Porque hambre cero no hay. Inseguridad cero no hay. Y corrupción cero no hay. El único cero es la nota de su gestión. Esta es la hora. Estamos a las 7 de la mañana con 15 minutos, como me dice la producción. Cero a la izquierda es. Muy bien. Está muy creativa la producción del programa hoy. Cero a la izquierda.